Música No me resigno a perder tu corazón No me resigno a vivir lejos de ti No me resigno a perder tu corazón No me resigno a vivir lejos de ti Me extraño tanto mi niña bonita Ay como sufre mi pobre corazón Me extraño tanto mi niña bonita Ay como sufre mi pobre corazón Vuelve a mi lado te lo pido mi amor Vuelve a mi lado que no se vivir sin ti Vuelve a mi lado te lo pido mi amor Vuelve a mi lado que no se vivir sin ti Aunque ya no estés a mi lado Te extraño mas y mas Vuelve, vuelve, vuelve Con la inspiración de siempre No me resigno a perder tu corazón No me resigno a vivir lejos de ti No me resigno a perder tu corazón No me resigno a vivir lejos de ti Te extraño tanto mi niña bonita Ay como sufre mi pobre corazón Ay como sufre mi pobre corazón Te extraño tanto mi niña bonita Ay como sufre mi pobre corazón Vuelve a mi lado te lo pido mi amor Vuelve a mi lado que no se vivir sin ti Vuelve a mi lado te lo pido mi amor Vuelve a mi lado que no se vivir sin ti Vuelve a mi lado que no se vivir sin ti Gracias por ver el video.